Hola, hola y lo primero que vamos a hacer hoy es ir corriendo a mi blog para que puedas descargar este patrón tan bonito que te voy a dejar para que se lo hagas a tu nene y sepas cuántos días faltan para ver a Santa. Fíjense que lo primero que hice fue sacar el nomo en todos los colores de foamy que yo voy a utilizar, luego con silicón líquido, lo hice con silicón líquido para hacerlo más despacio ya que todos en la casa estábamos participando y pues obviamente el silicón caliente se seca más rápido y fuimos pegando capa por capa. En esta parte fíjate que yo lo hice completamente plano, no termoformé ninguna pieza y tampoco utilicé taquitos de foamy para darle relieve ya que yo lo quería poner en la puerta del cuarto de mis hijos porque ellos están súper entusiasmados para saber cuántos días faltan para que venga Santa a nuestro hogar. En este caso utilicé dos tonos diferentes para hacer la nariz y aquí fíjense que sí, aunque no coloqué taquitos de foamy, le di un poquito de relieve. Luego utilicé un broche mariposa o broche de pata doble, también se le dice y con ayuda del exacto abrí un huequito justo debajo de la nariz. Entonces lo coloqué y por detrás le abrí las patitas. Luego con un círculo rojo glitter y mis pipas, las hice en dos colores, una glitter y otra unicolor, ya que yo quería que fuera un poquito escandaloso y atractivo. Si el broche queda muy durito, muy apretadito, ustedes atrás lo aflojan un poco para que la pipa pueda girar. Luego probamos, terminamos de pegar la pipa bien en nuestro círculo rojo para que sea fácil de mover, sobre todo este proyecto que es especial para niños. Fíjense que en el sombrero coloqué una nubecita blanca en foamy para terminar de decorar y aquí vino la parte que todos disfrutamos porque no los gozamos, de verdad participamos todos, que fue colocar los numeritos. A ellos les encantó, tienen una emoción por el gnomo, además de que los ayuda a aprenderse bien los números, llevan la cuenta del tiempo, es un proyecto fácil y rápido que espero que hagas. Así que nos vemos en nuestro próximo video.